Muchas gracias por vuestra presencia en esta horario de prensa del 4 de junio de 2013. Voy a hacer exactamente 159 días que Cataluña carece de gobierno y carece de propuestas legislativas. Es decir, 159 días sin gobierno y sin actividad legislativa. Simplemente a título de recordatorio, una especie de pequeña píldora pedagógica, que siempre es bueno en este Parlamento para que algunos asuman cuál es la función que tiene esta Cámara representativa. ¿Para qué sirven los parlamentos? Para controlar al gobierno, para aprobar los presupuestos y para realizar el impulso legislativo. ¿Controlar al gobierno? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la Comisión de Salud, presidida por un miembro del partido que, junto con el PSC, bloquea e impide que vengan los principales comparecientes vinculados a los casos de corrupción en el tema de salud. Controlar al gobierno, que no podemos hacer, porque este gobierno simplemente prescinde del Parlamento a la hora de presentar sus propuestas. ¿Aprobación de presupuestos? ¿Qué quieren que les diga? Digamos, 159 días sin presupuestos. Según la señora Marta Rovira, esto no es una prioridad. Esto no es... No está ascendente, decía. No está ascendente la aprobación de presupuestos. No que va. Y a nivel de impulso legislativo, pues, ¿qué quieres que les diga? En 159 días, ni una sola propuesta de ley y ni un solo proyecto de ley aprobado. Pero esto es como aquel refrán, que es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. ¿Por qué? Pues porque en la Junta de Portavoces permanentemente se impide, la mayoría de gobiernos, o sea, como la agencia izquierda republicana, que a este Parlamento se debatan propuestas de ley de resto de formaciones políticas, como pasó en la última Junta de Portavoces. En resumen, que este Gobierno debería aprender, a veces, la democracia, permitir que este Parlamento ejerza su función de control al Gobierno, de aprobación de presupuestos y impulso legislativo y decidirse una vez por todas, 159 días después, ponerse a gobernar. Respecto a las informaciones aparecidas durante el día de hoy, sin duda tenemos que hacer una valoración positiva por los datos de desempleo presentados. Que 15.000 personas en Cataluña hayan encontrado trabajo siempre ha sido una buena noticia y, por lo tanto, desde Ciudadanos nos felicitamos de este dato. Sabemos que es estacional, sabemos que este empleo se va a crear centralmente o principalmente en el sector de servicios, que está directamente vinculado con el inicio de la temporada turística, pero hay que reconocer que tres meses con datos positivos en el desempleo es una buena noticia. Y eso, a pesar de que este Gobierno no gobierna. Me parece que ha sido prudente el Consejo de Felipe Puig, porque no ha dicho que gracias a este Gobierno se presentan estos datos, porque es probable que sea justamente su inacción lo que haya provocado que este número no se vea incrementado. Es decir, este Gobierno ha tomado ni una sola medida legislativa destinada a impulsar la creación de empleo. No solo eso, sino que impide permanentemente que en este Parlamento se celebre, a petición de Ciudadanos, un debate monográfico sobre la reactivación económica y la creación de empleo. Y no solo eso, sino que ni siquiera aplica aquellas mociones, también aprobadas gracias a la acción legislativa de Ciudadanos, para impulsar una reforma en profundidad del Servicio de Ocupación de Cataluña. Lamentamos que justamente esta inacción del Gobierno impida que este descenso del desempleo sea mayor y sea, sobre todo, sostenido en otras áreas de nuestra actividad productiva. Es decir, la industria, el sector agrario, que también debería ser motores y tactores de nuestra economía. Es decir, este Gobierno no hace nada, no permite que haya iniciativas legislativas para intentar mitigar la situación de desempleo en Cataluña, pero a pesar de eso se disminuye la tasa de desempleo. Es una buena noticia, pero desde luego no gracias a este Gobierno. Este Gobierno plantea un plan estratégico de turismo. Es un Gobierno que no plantea medidas legislativas, que no aproba leyes, pero sí planes. Todos estos planes que tienen siempre horizontes, en este caso del 2016-2020, para tener un turismo de calidad y sostenible. Yo le recomendaría a este Gobierno que aquello que funciona que no lo toque. Este Gobierno tiene la tendencia a que todo lo que toca lo estropea. Son bastante patosos. Entonces, todo lo que toca lo estropea. Por lo tanto, por favor, que no toquen al turismo. Que lo dejen. Por favor. Porque aquella medida que adoptaron en la legislatura pasada era justamente perjudicar a nuestro sector turístico, que era aprobar la tasa turística. Es decir, lo que hacían era poner palos a las ruedas a un sector que funcionaba, con la esperanza de recogar 100 millones de euros. Bueno, ahora parece que serán 40. Ya no van a ser 100. Ahora son 40. También nos gustaría que en este plan estratégico nos dijera en qué van a invertir estos 40 millones. Porque yo quiero recordarles que esta tasa iba destinada a potenciar el turismo en Cataluña. Entonces, nos gustaría que en este plan, que todavía nos lo han presentado de una forma formal, es decir, han generado el titular, que es lo que este Gobierno busca, nos explicase a qué van a destinar los ingresos destinados a la tasa. Porque, recuerdo, los programas de promoción de la actividad turística en Cataluña tienen que estar financiados gracias a esta tasa. Si este Gobierno cumple, cosa que dudo. Yo, de todas maneras, nos alegramos que este Gobierno vaya un poco más allá de lo que fue el último Gobierno tripartito, que, como recordarán ustedes, cuando intentó legislar sobre el turismo, básicamente lo que quería era prohibir las muñequitas flamencas en las Ramblas y los Toros de Osborne, con el gran conseller, el mega conseller, señor Josep Buguet. O sea, esperamos que este plan estratégico del turismo vaya más allá y realmente intente colaborar o ayudar a lo que, sin duda, es uno de los motores económicos de Cataluña. Pero también exigimos a este Gobierno que no fíe todo el crecimiento de la economía catalana al sector turístico, al sector servicios. Porque, aunque sin duda tiene que ser, y es uno de los motores económicos de nuestra comunidad, tenemos que, y debe este Gobierno intentar balancear en otros sectores productivos de nuestra comunidad, de nuestra economía, para conseguir que este crecimiento sea armónico y nos permita ampliar nuestra capacidad de crecimiento. Por eso Ciutadans presentará una interpelación en este próximo pleno, que verá después precedido, o sucedido, perdón, por una moción, con la voluntad de incentivar e impulsar las políticas industriales de Cataluña. Un sector, desde luego, abandonado por los últimos gobiernos de la Generalitat de Cataluña. Un sector que necesita el apoyo, el amparo y el impulso de la Administración para conseguir que nuestro crecimiento económico no se centre exclusivamente al sector turístico, que, repito, es un vector importante de nuestro crecimiento como creador de empleo, de creador de riqueza, pero que tiene que estar perfectamente, o crecer en perfecta armonía con otros sectores productivos de nuestra comunidad, como garantía de una economía productiva diversificada, para que la futura crisis que viviremos, el día que consigamos salir de esta, que parece que todavía tardará, pero que la próxima crisis nos encuentre con un modelo productivo diversificado, capaz de hacer frente a los retos del futuro de la globalización. Por lo tanto, Ciutadans presenta una interpelación, buscando el impulso de políticas industriales estratégicas para garantizar el crecimiento. Porque, desde luego, tenemos una imagen que hemos vivido recientemente. Un parque aeronáutico que se convierte en un outlet de ropa. Esto nunca más tiene que volver a pasar en Cataluña. Nunca más. Cataluña tiene que poder diversificar su tejido económico, su modelo productivo, para que nunca más un espacio destinado a una industria tan importante, tan fundamental en el futuro de la economía internacional como la industria aeronáutica, deje paso a un outlet de ropa. Este es el modelo industrial de la Generalitat de Cataluña, el modelo industrial del señor Félix Puig. Desde luego, no es el modelo industrial ni económico de Ciutadans y trabajaremos activamente por cambiarlo. Respecto a otros temas relevantes, el tema del déficit. Esta especie de sainete en torno al objetivo final del déficit de las administraciones públicas en España y el déficit de las comunidades autónomas. Desde Ciutadans volvemos a exigir al ministro Montoro que diga ya públicamente cuál es el objetivo del déficit para el conjunto de comunidades autónomas. ¿Cuál es el techo y si este va a ser asimétrico o no? Que deje de hacerse gracioso, que no tiene ninguna gracia, señor Montoro, debería alguien decírselo, no tiene ninguna gracia, porque este es un tema que no hace ninguna gracia. El señor Montoro tiene, de una vez por todas, asumir su responsabilidad, actuar desde la responsabilidad, desde la seriedad y decir cuál es el objetivo del déficit, porque Cataluña no puede estar permanentemente a la espera de un dato que seguramente ya conocen el propio Montoro y el conseller de Economía masculino, el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, y que está permitiendo a este Gobierno no enfrentarse a lo que sin duda es su principal reto, que es la aprobación de unos presupuestos. Un reto que es necesario para el conjunto de la economía catalana y del conjunto de catalanes. Montoro tiene que decir el objetivo del déficit ya. Es su obligación. Que deje de hacer bromas, asuma su responsabilidad, asuma el coste político que puede tener el reparto definitivo del objetivo del déficit para que el Gobierno de la Generalitat deje de tener ninguna excusa para no aprobar unos presupuestos o como mínimo para presentarlos a esta Cámara. Recordemos que estamos a un mes de finalizar en teoría la etapa legislativa de previar las vacaciones de verano. Por lo tanto, que deje de hacer bromitas y que presente el objetivo del déficit. En cuanto a algunas de las declaraciones del conseller, sí, del conseller y portavoz, señor OMS, coincidimos con él en una cosa, sin que sirva de precedente. Y bien en relación al tema del objetivo del déficit. Dice el señor OMS, somos campeones de la presión fiscal y de los recortes. Exacto. Sí, señor. Tiene toda la razón. Le falta decir que también éramos campeones en el despilfarro. Éramos campeones en el gasto público. Éramos campeones en la deuda. Es decir, el tipartito fue campeón del despilfarro, el campeón de la deuda, dejando a la Generalitat de Cataluña con más de 40.000 millones de euros de deuda y cerca de 80.000 millones en pagos comprometidos. Es decir, el tipartito nos dejó a los catalanes, pues, cerca de 120.000 millones de euros en endeudamiento. Por eso en Cataluña somos campeones en la presión fiscal y en los recortes. Y por eso en Cataluña somos campeones del déficit. Y por eso Cataluña no tiene acceso al crédito internacional. Y por eso los catalanes tienen que sufrir más recortes que el resto de ciudadanos de España, porque el resto de ciudadanos de España no tuvo unos gobiernos tan irresponsables como los dos gobiernos tipartitos, de los cuales siempre quiero recordar, porque la memoria es frágil en esta comunidad, que formaba parte activa Esquerra Republicana de Cataluña. Esos que parece que ahora no saben nada y no se acuerdan de que tuvieron una responsabilidad de gobierno y una responsabilidad en la situación económica que vive actualmente Cataluña. Después, volviendo a hablar, y seré muy breve, con el tema relacionado con el periplo turístico del señor Artur Mas. La dimensión turística de los viajes a Artur Mas está clara. Y no porque potencia el sector turístico de Cataluña, sino porque de hecho lo que él hace es turismo. Porque no hace nada más. Es decir, porque no es recibido por ningún mandatario internacional. Ya tuvo un fiasco en su visita a Rusia, tuvo un fiasco en la anterior visita a Bruselas y ha vuelto a tener un fiasco en su último viaje. Recordemos esta no reunión con el ministro de Defensa francés. Es decir, que para el señor Artur Mas este periplo tiene una evidente dimensión turística, pero porque básicamente lo que hace turismo es que consigue hacer fotos delante de la Plaza Roja. No sé si ese es el objetivo de Artur Mas, yo creo que no, pero en relación a esto y en relación al Diplocat, esto que ha diseñado el Gobierno de Convergencia y Esquerra Republicana de Cataluña, queremos hacer una serie de consideraciones. Entendiendo cuál es el objetivo del Diplocat, porque así lo han explicado directamente sus responsables. Que su intención es demostrar en el exterior que España es un país caótico, intolerante, uniformizador, recentalizador, que rechaza el multiculturalismo, que maltrata económicamente a Cataluña, que el modelo español ha fracasado, que la solidaridad ha sido sustituida por la injusticia, que la Constitución española ya no pertenece a todos, que España intenta retener a Cataluña en contra de su voluntad. La pregunta es, ¿los miembros del patronato que conforma el Diplocat están de acuerdo con esta función? ¿Las escuelas de negocios de IS, ESADE e ADA están de acuerdo? Preguntamos. ¿Las cajas de ahorro están de acuerdo con esto? Este es el objetivo de ESADE, IS, y ADA. Definir o explicar al mundo que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación y que es un país caótico. Si no es así, les pedimos que abandonen inmediatamente el patronato o que exijan públicamente la retirada del argumentario que tiene Diplocat publicado en inglés y en francés para que el resto del mundo tenga esa visión tan estupenda de España. Después dice el señor OMS que la marca España no es una buena compañera de viaje. Hombre, no me extraña. Con elementos como él y su gobierno desprestigiando la imagen internacional de España, desde luego que no en ocasiones puede ser contraproducente, pero la verdad es que ellos son en buena parte unos activos responsables. Se quejaba el señor OMS de las declaraciones del ministro, del ministro Margallo. Bueno, él decía que se le tenía que sumar un refrán a lo que no era un refrán. Decía el señor OMS que más vale solo que mal acompañado. Y yo le diría al señor OMS que dime con quién andas y te diré quién eres. Y ellos andan con la izquierda republicana de Cataluña. Es decir, que más vale solo lo mal acompañado, pero ellos la compañía que tienen les condiciona evidentemente. O sea, repito, los refrán son muy sabios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y este gobierno y Esquerra Republicana cumpliría en su unión y Esquerra Republicana. Artur Mas cumpliría en su unión y Esquerra Republicana. Son sin duda el principal problema para la reactivación económica y la creación de empleo. Para la imagen de Cataluña en el exterior, que era una imagen bastante ridícula y patética de Cataluña. Y desde luego es un gran problema para la marca España. Eso era un gran problema para la democracia española. Porque mientras España tiene que intentar mejorar su imagen internacional, absolutamente condicionada por la crisis y los casos de corrupción que sobrevuelan la política española, cuando uno tiene a representantes públicos de una administración española recorriendo el mundo, desprestigiando la imagen de su país, además de quedar ellos mal, porque tenemos una imagen de traidores que seguramente la mayoría del mundo civilizado molesta. Es decir, hay pocos países que entiendan que había un representante de una administración en el Estado a verter basura sobre la imagen de su propio Estado. Es decir, no creo que haga muy bien. Desprestigie bastante a la persona que la proyecta. Además, hace mucho daño a la imagen colectiva de España y a su presencia internacional y a su capacidad de incidir en momentos donde el debate político es tan relevante. Es decir, quita energía y quita fuerza a la imagen exterior de nuestro país. Y con esto, pues, poco más. Poco más, porque la verdad, como siempre, hay pocas noticias que valorar de este Gobierno. Y simplemente ya para finalizar, poner en relación a la noticia aparecida en los teletipos hace escasos minutos, donde se anuncia que imputan a nueve personas más por presunta malversación al hospital de San Pau. Desde Ciudadanos volvemos a denunciar lo que ha sido la voluntad de boicot de la comisión de investigación de los casos de corrupción que planean sobre la sanidad catalana. Volvemos a denunciar el acuerdo de convergencia y PSC para evitar que aquellas personas directamente relacionadas vengan a esta Cámara a dar explicaciones. Lamentamos la actitud absolutamente intolerable. Ahí está el señor Bagó. Absolutamente intolerable. Y denunciamos la actitud absolutamente cómplice de la presidencia de esta comisión por parte de Convergencia y Unión. Desde Ciudadanos seguiremos trabajando para que esta comisión permite determinar responsabilidades políticas en aquellos que han permitido el saqueo de la sanidad pública en Cataluña en los últimos años, aquellos que han utilizado la sanidad pública para enriquecerse, los contactos políticos para conseguir suculentos contactos públicos y de aquellos que, como decía aquel y siguiendo un refrán, como don Juan Palomo o el señor Bagó, yo me lo guiso, yo me lo como. Lo que pasa es que le pagamos todos el guiso, ese guiso que él se guisa, él se come porque él preside y él otorga. Él preside un consorcio sanitario, se lo otorga a su propia empresa mientras los demás pagamos la fiesta. Le pagamos el guiso para que algunos sigan dequeciéndose con la sanidad pública. Yo con esto no tengo nada más que decir hoy.